Saludo y bienvenido. Yo soy Marcos y esto es Psicología de Autoayuda. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de parejas. Parejas número 3. En esta serie de parejas, yo he hablado en parejas número 1, cómo conocer a una persona. Parejas número 2. Cómo mantener una relación. Y hoy vamos a hablar si la relación no es saludable, cómo aceptar que la relación no es saludable. Y mantenerse en la relación cual es no saludable o romper la relación. ¿Ok? Finalmente, para el próximo video, vamos a hablar de cuándo usted se separa, cómo es que tú puedes mantener su vida sin entrar en este ciclo de relaciones adictivas. ¿Ok? Yo he hecho un video en cómo prevenir relaciones adictivas. Pero también vamos a hablar la próxima vez sobre esto. Ahora, antes de nosotros entrar en este tema, en las próximas semanas voy a sacar un video promocionando la compañía Audible.com. Audible.com es una compañía cual produce libros, y en el caso de nosotros, libros de autoayuda, libros de psicología, donde usted lo puede escuchar. Un libro audio donde usted lo puede escuchar. Hoy en día muchas personas están escuchando estos libros en sitios como en el subway, en el gimnasio, en camino a su trabajo, en diferentes lugares, guiando, manejando, donde uno no puede estar leyendo y uno no tiene tiempo para leer un libro. ¿Verdad? Pero uno sabe que le va a ayudar. So, esté pendiente en que está este team que vamos a establecer con esta compañía. Pero todavía no vaya al website hasta que nosotros no finalizamos este negocio para que el programa de nosotros, Self Psychology, autoayuda, beneficie. Bueno, vamos a hablar de parejas número tres. ¿Cómo determinar si la relación no es saludable? ¿Verdad? So, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los valores que usted tiene en una relación. ¿Verdad? Por lo regular, una relación necesita por lo menos dos cosas. ¿Ok? Confianza. ¿Verdad? Trust. Confianza. Y respeto. ¿Ok? Si no hay uno de estos dos conceptos en la relación de uno, pues uno tiene que evaluar la relación a ver si es saludable o no. ¿Ok? Cuando estamos hablando de confianza, lo que estoy hablando es en tener, poder contar con una pareja al lado suyo que no te va a mentir. ¿Ok? Una pareja que va a estar a su lado, que uno puede confiar que va a estar ahí cuando tú lo necesitas o financiamente o apoyo emocional, cual sea. Pero cuando nosotros tenemos una relación, nosotros necesitamos confiar en que la persona que está al lado de nosotros está ahí y podemos contar con esa persona. ¿Verdad? Segundo es de respeto. ¿Verdad? Si una relación tiene desrespeto, ¿verdad? No respeto, pues tenemos que cuestionar la salud de esa relación. Por ejemplo, si ustedes dos se... cuando pelean, se dicen cosas que son muy dolorosas, ¿verdad? Muy con desrespeto, ¿verdad? La pareja tuya o usted mismo respeta más un animal o un amigo, una amiga, otra persona más que la pareja de uno, ¿verdad? Uno está pensando y hablando de su pareja en maneras que son faltos de respeto, ¿verdad? Porque cada pareja tiene sus problemas. La diferencia es cómo usted maneja ese problema. Si usted va a desrespetar la pareja, ¿verdad? Con abusos verbales, abusos físicos y abusos sexuales o hablar con sus amigos malos de su pareja o tener unos pensamientos malos de tu pareja, pues eso es el desrespeto. Y cuando no hay respeto en una relación o aparte de parte de una o de parte de la otra pareja, pues ya la pareja no es saludable. Y uno tiene que pensar si vale la pena mantener esta relación. Ahora, cuando yo hablo de desrespetar y de confianza, yo no estoy hablando de una pareja a tener múltiplo pareja sexual, por ejemplo. Cada relación se define a cuál a los participantes, ¿verdad? Una relación puede que no sea monógamo y todavía tener confianza y respeto, ¿verdad? Porque si uno se habla al otro y se dice, mira, yo estoy haciendo estas cosas y esto es un arreglo que tenemos, pues ahí sigue teniendo una pareja confianza y respeto. Ahora, en la vida de nosotros, en este mundo, nosotros tenemos diferentes culturas, diferentes sociedades, diferentes relaciones que se definen en diferentes maneras y no vamos a entrar en cada en qué es correcto o qué es no correcto, eso no viene al caso, lo que estamos hablando es que es saludable y que no es saludable y en cuestión de respeto y confianza se puede definir la relación en diferentes configuraciones es solamente si ustedes saben cada uno de cómo es que la relación se está definiendo. Ahí hay respeto y hay confianza. Ahora, cuando usted se da cuenta que no hay o confianza o respeto, pues lo que usted debe hacer es ir al website del doctor Michael Broder y el website está en la pantalla y tomar el examen que se llama la relación mía, se puede salvar la relación mía, ok, no sé cómo es específicamente pero es una y aquí abajo está el link y también puede encontrar el link en el website de nosotros jove.org que can my relationship be saved, ok, y es unas 50 preguntas sobre su relación preguntando y determinando si su relación puede ser salvada. Ahora, cuando yo digo si su relación puede ser salvada, yo no estoy insinuando o hablando que usted se debe separar, ok, hay muchas personas que se mantienen juntos sabiendo que su relación no es saludable. Lo que yo estoy hablando aquí es si tú sabes tener conocimiento, aceptar la palabra, aceptar que su relación no es saludable, ok, si tú aceptas que tu relación es saludable o no es saludable y te mantiene la relación pues eso está muy bien, eso es tu decisión, tú puedes hacer eso y muchas parejas se quedan en esas relaciones que no son saludables por diferentes razones, por razones de cultura, por razones financieras, por razones de inmigración, diferentes razones. Lo importante aquí, mi gente, lo que quiero decirles es que usted sepa que su relación no es saludable. Punto. Ahora, si usted decide romper esa relación y mover adelante con su vida, yo recomiendo que usted consiga un terapeuta bueno para ayudarte con la transición. Recuerda que cuando uno se separa es igual a uno perdiendo un brazo, a uno perdiendo la vista, a uno perdiendo una pierna, a uno perdiendo un animal, un perro o un hijo o mudándose de un apartamento a otro. Toda pérdida es una separación, un remover, un pedazo de su domain que se está sacando y va a dejar un foto ahí, ¿verdad? Va a dejar un void, uno tiene que tener cuidado con eso porque lo que pasa muchas veces es que nosotros regresamos a esa relación no saludable, ¿ok? So, con un terapeuta que te puede apoyar y te puede enseñar cómo hacer esa transición y no volver vale la pena, vale el tiempo y vale el dinero. Ahora, si usted determina que la relación no es saludable, pero se quiere mantener en la relación anyway, recomiendo de nuevo usted encontrarse un terapeuta saludable para que usted pueda saber cómo manejar una relación cual ya tú sabes y aceptas que no es saludable pero te va a mantener en esa misma relación. ¿Entiendes? Espero que esto te haya ayudado. Recuerda que el próximo video va a ser en mudándote adelante después cuando se separaron. So, esté pendiente en eso. Que vivas feliz, que vivas saludable y te veo aquí la próxima vez. ¡Suscríbete!